La bandera era más importante que la muerte. ¡Adelante, adelante! ¡Que suenen las gloriosas fanfarias! En la guía lo recuerdo. La juventud no conoce el peligro. Eso fue lo que pasó. Lucharemos contra aquel que se oponga a nosotros. La bandera era más importante que la muerte. Eso fue lo que pasó. Nunca había visto a un inglés, pero le sociaba. Pasó mucho tiempo hasta que el odio desapareció. Entonces éramos tan fanáticos. Más tarde, lo primero que te preguntas es, ¿por qué tuvo que suceder? Si ahora los que fueron enemigos son amigos, ¿no podíamos haberlos sido tan bien entonces? Hay que imaginar un barco tan poderoso que podía doblegar a una nación entera. Para mí el Bismarck era la estrella de la muerte. Era una especie de guerra mecanizada que esperemos no vuelva a repetirse. Era un pedazo de metal gigantesco que se mantenía de una pieza a lanzar a lo que le lanzaran los británicos. Y cuando por fin se hundió, se convirtió en una leyenda, con un poder sobre la imaginación humana similar al del Titanic. ¡Suscríbete al canal! El Bismarck, considerado por los expertos navales el barco de guerra mejor equipado del mundo, fue visto zarpando del puerto noruego de Bergen hacia alta mar. El mayor buque de guerra británico, el Hood, se unió a la enconada persecución. La majestuosa embarcación británica tuvo un final trágico, ya que fue hundida posteriormente por el Bismarck. Pero Inglaterra obtendría su venganza. Los acorazados Rodney y King George zarparon acompañados por otras 100 embarcaciones. Tras una larga persecución alcanzaron al Bismarck a unas 400 millas náuticas al oeste de Brest, Francia. Fue el Dorset Shire el que dio el golpe de gracia que hundió al acorazado alemán. Solo 100 de sus tripulantes se salvaron, los demás se hundieron con el barco. El tan encomiado Bismarck había sido enviado al fondo en uno de los momentos más históricos de la Segunda Guerra Mundial. En el 60 aniversario del hundimiento del Bismarck, varios supervivientes se reúnen para recordar el pasado. Este año, en un gesto extraordinario, han invitado a los hombres de los barcos ingleses que les hundieron. Este era mi puesto, aquí arriba, aquí arriba, en el King George. Se conocieron siendo enemigos. Ahora, seis décadas después, se reúnen como amigos. Por supuesto. Aquel fue un gran momento, ¿a que sí? Lo más sorprendente es que aquí están estos hombres, que tienen 78, 79, 80, uno de ellos tiene 84, y puedes entender por qué son supervivientes. Aquí tienes cientos y cientos de hombres yendo a las aguas frías del Atlántico Norte. Estos son los hombres que lo consiguieron. Es decir, entiendes el motivo, por qué tienen ansias de vivir, están sanos, están en forma. Hombres de 80 años que podrían dejarme atrás al doblar la esquina. Realmente los admiro. Puedes ver que tienen espíritu, un espíritu de vida en ellos. ¿Es usted? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Usted era un apuesto demonio. Sí, sí. Era un oficial. Sí, sí. Veía los proyectiles venir hacia nosotros. ¿Se podían ver por el aire? Oh, sí. Vimos todos los nuestros yendo hacia el Bismarck. No sabía eso. ¿Podían ver los proyectiles? Desde donde yo estaba, sí. Sí, creo que... Obviamente estamos hablando con los que quieren ser entrevistados y con los que pueden hablar sobre ello, los que se han reconciliado con el pasado o los que necesitan recordarle a la gente que lo sucedido es más importante que el dolor, que pueda suponer volver a ese lugar de nuevo con sus recuerdos. Pero sé que han dicho que cuando volvieron a casa, después de la guerra, no pudieron decirles a sus amigos que había cosas sobre las que no podían hablar porque la gente no lo hubiese entendido. ¿Qué fue lo que sintió cuando vio el Bismarck por primera vez, cuando se subió al barco? Pensé, Dios, este barco es enorme. Y pensé, estando en este barco, nada malo puede pasarte. Todos mis colegas decían, este barco es insumergible. ¿Te sentías realmente seguro dentro de él? Eso pensaba. El tamaño del barco, como pueden ver, era realmente sobrecogedor. Fue el número uno, el barco más moderno de su época. Ningún país tenía un barco tan moderno como este. Los barcos que hubo después del Bismarck aprendieron muchas cosas de nosotros y de él. En aquella época todos éramos muy jóvenes. Yo tenía 18 años de edad y debo decir que estábamos totalmente convencidos de lo que hacíamos. Hoy en día no haríamos lo mismo, claro está. Pero en aquella época todos pensábamos que lo que hacíamos estaba bien. James Cameron llega a Alemania con un equipo de 32 técnicos, científicos, historiadores y supervivientes del Bismarck para embarcar en el buque oceanográfico ruso, el Academic Keldish. Entre los 90 tripulantes hay muchos viejos amigos de anteriores expediciones de Camelon. Hola Olga, ¿cómo estás? Me alegro de verte. ¿El Mir está bien? Sí, sí. Al equipo le ha llevado un año prepararse para los retos técnicos que supone explorar el Bismarck. Me gusta esto. Para mí es una alternativa a hacer películas. Es tan desafiante técnica y emocionalmente que me permite utilizar mis conocimientos como cineasta, puesto que, aparte de realizar la filmación, está el diseño de los medios técnicos y el reto personal de trabajar en este medio hostil, de hacer todo correctamente y de hacerlo sin riesgos y obtener resultados. Resulta muy emocionante. Hola, Walter. Hola, Carl. Aquí estamos. Bienvenidos a Bordo del Keldish. Es un placer verte de nuevo. Trabajé tanto sobre el naufragio del Titanic en dos expediciones que no pude hablar con los supervivientes, conocer su punto de vista emocional, así que tuve que imaginarlo y crearlo en mi mente basándome en cosas que se habían escrito. Tener a estos hombres aquí nos da más cercanía. Es todo un placer navegar por este bonito canal. Con tan buen tiempo y este verde paisaje que nos rodea, me recuerda a la época en que atravesé el canal. Entonces lo recorrí dos veces. Cuando el Bismarck entró en servicio, zarpó hacia el Mar del Norte, atravesando el canal de Kiel, para iniciar sus pruebas en el mar. Seis décadas después, el Keldish realiza la misma ruta. Viéndolo ahora, yo diría que fuimos utilizados por el gobierno de aquella época. No me cabe la menor duda. Éramos unos hombres jóvenes que estábamos arriesgando nuestras vidas, pero... ¿Por quién? ¡Tengo la bandera! ¡Hemos vencido! Así fue como crecimos. Yo nací en 1923. Cuando Hitler subió al poder, tenía 10 años. Realizábamos la instrucción en las juventudes hitlerianas y los sábados había fiesta nacional. En aquella época hacíamos todo tipo de deportes, prácticas de tiro, etcétera, etcétera. Yo estaba en las juventudes hitlerianas de la marina. El fin era jugar, entrenarse y prepararse para la guerra real. En la actualidad, Adolf Hitler es un símbolo del mal. Pero para Karl y Walter, y miles de jóvenes como ellos, era un dios. Le seguían ciegamente. Les envolvió en la histeria del culto nazi. Canalizó su ira y su espíritu patriótico con una calculada precisión. Cautivando sus jóvenes corazones mejor que la mayor estrella del rock. Se sentían fuertes, orgullosos, parte de algo grande e inmortal. Eran intocables. Los pensamientos sobre la muerte, tanto la suya como las que les iban a ordenar cometer, eran ahogados por el clamor del SIG HEIL. Tenemos que admitir que nuestra generación habría ido y venido del infierno por Hitler. No me importa decirlo. Estábamos orgullosos de poder morir por la patria. Sí. Y resulta irónico, pero era así. Eso me pasó a mí también. No lo eras. Como si fueras un héroe por hacer eso. En absoluto. Bien, aquí estamos viendo el lugar donde se construyó el Bismarck. Aquí. En toda esta zona fue donde se construyó y donde se botó al agua. El Bismarck fue construido en secreto en Hamburgo y se botó en 1939. Era la encarnación del tremendo ego de Hitler y una catedral de acero. Era la mejor máquina de matar, la estrella de la muerte de la época. Con 251 metros de eslora máxima, era casi tan largo como el Titanic, pero tenía 9 metros más de manga y estaba tan armado que pesaba casi el doble. A pesar de su peso, podía navegar a casi 32 nudos, propulsado por unos motores que generaban 150.000 caballos de vapor. Cada cañón, de 381 milímetros de calibre, pesaba 113.000 kilos. Podían destruir un barco a 15 millas náuticas. El blindaje lateral era de una avanzada fórmula de acero de 330 milímetros de espesor, diseñado para resistir los torpedos y los proyectiles de mayor calibre. En este lado, todavía pueden verse las planchas blindadas del Bismarck. La reconozco por la incisión hecha para analizar el acero. Escuche, es bueno. Bastante bueno, ¿verdad? La estrategia naval de Alemania era despiadada. El objetivo del Bismarck era dar caza a los convoyes en el Atlántico Norte y destruir los barcos que llevaban comida y suministros a Inglaterra, obligándola así a rendirse debido al hambre. Hundir los barcos y matar a las tripulaciones. Nada de prisioneros. Rápido, mortal y prácticamente invulnerable, el Bismarck era un feroz depredador. Tenía que ser detenido antes de que se adentrase mucho en el Atlántico y comenzase su reinado del terror. Fue la tarde del 22 de mayo cuando el Keldish zarpó hacia el oeste de Dinamarca. 61 años después de que el Bismarck también zarpase hacia el oeste, hacia mar abierto, tras haber abandonado el abrigo del puerto noruego. El Keldish no tiene ni armas ni blindaje. Es un barco de paz. El mayor barco oceanográfico de investigación del mundo. La palabra rusa Mir significa paz y el Keldish es el buque nodriza de dos sumergibles llamados Mir I y Mir II. Solo hay cuatro sumergibles capaces de sumergirse a 6.700 metros y el Keldish tiene dos de ellos. Los Mir son el único sistema doble de sumergibles. Sus baterías son más potentes que las de los otros sumergibles, haciéndolos idóneos para iluminar las profundidades a donde la luz del sol nunca ha llegado. El arquitecto del programa Mir es el doctor Anatoly Sagalevich, que no solo ha diseñado los Mir, sino que es el que más horas los ha pilotado. Como director del programa ruso de sumergibles tripulados, Anatoly es el piloto jefe, el jefe científico y el alcalde extraoficial del poblado marinero llamado Keldish. Mike, el hermano de Jim, es el diseñador y fabricante de gran parte de la tecnología utilizada en las expediciones. Los vehículos por control remoto o ROV, los robots de Mike, fotografiarán por primera vez el interior del Bismarck. Sus apodos son Jake y Elwood. Este robot está diseñado para entrar en el barco. Si metes ahí dentro un robot normal, con un cable, se quedaría enganchado enseguida. Este ROV va soltando su propia fibra y la suelta como una araña tejiendo su tela. De modo que si al doblar una esquina encuentra un montón de escombros, se limita a soltar más. Puedes entrar por una puerta o ventana y salir a un lugar diferente del barco. Mike y su equipo han tardado tres años en crear esta tecnología del ROV. Había que pensar en todos los escenarios posibles y en cómo el ROV iba a desplazarse por el barco y qué se necesitaba. Así que intentamos meterlo todo en el menor espacio posible. El diseño es tan vanguardista que no pudieron usar componentes ya fabricados. Cada parte fue diseñada y construida desde cero. Jake y Elwood llevan cada uno 600 metros de cable de fibra óptica. Dentro del cable hay dos diminutas fibras de vidrio cuyo diámetro es la mitad de un pelo humano. Calculo un kilo de presión negativa. Solo vas a sumergirlo. El vídeo de lo que ve el ROV, así como las señales de control, corren por las fibras como pulsos de luz. Las delicadas fibras de vidrio son el único nexo del piloto con el robot. Si se dañan, el vehículo se pierde. Basándose en los planos del ingeniero naval, Jim y su equipo han elaborado diagramas detallados de las cubiertas del Bismarck. Con la ayuda de los supervivientes, están intentando hacer una lista de puntos de acceso al barco lo bastante amplios para que el robot pueda entrar. Empiece por donde estaba su puesto, su puesto de trabajo en el barco, de acuerdo... Tu puesto de servicio, ¿en dónde estabas? Ah, sí, en la sala de decodificación. En la sala de decodificación. Sí, aquí. Estaba aquí. Ah, la cubierta de madera, la cubierta exterior. Sí, sí, la cubierta exterior, sí. Yo estaba destinado en la sala de correspondencia secreta y mi tarea diaria era analizar cualquier correspondencia o información procedente del exterior. No nos enterábamos de nada allá abajo. Éramos niños. Los oficiales eran como dioses para nosotros. No hacíamos preguntas y nadie nos contaba nada. Pero se nos permitió estar en la cubierta principal cuando llegamos a Noruega. Mi deber consistía en escribir la correspondencia rutinaria entre los puestos, los cuarteles navales y los comandantes en jefe. A dónde íbamos a ir, cuándo saldríamos, correspondencia rutinaria, etc. El camarote del ayudante estaba justo al lado. Él dictaba las órdenes y nos daba datos para procesar. Como, por ejemplo, cuando Hitler subió a bordo el 5 de mayo, su ayudante, Putkamer, creo, tenía que escribirme diciéndome cuándo y dónde subiría Hitler a bordo. El almirante Lutjens se hizo cargo de nuestro destacamento la semana anterior a zarpar. Odiábamos a Lutjens. Lindemann era un buen capitán. Nos gustaba a todos, pero el ambiente cambió totalmente cuando Lutjens subió a bordo. El almirante Lutjens era conocido como el hombre de la máscara de hierro, porque su rostro era impenetrable como el acero. No discutía con sus capitanes. Él simplemente daba órdenes. Era lacónico, astuto, insensible, carente de emociones y sin ningún sentimiento. Yo soy el Bismarck el 24 de mayo de 1941. Estoy saliendo del estrecho de Dinamarca con el Prince Eugene por delante. Tú eres el Hood y el Prince of Wales. En el horizonte, casi no puedo divisar tus dos barcos. Hay una distancia increíble. Ambos nos movemos muy rápido. Yo voy a 27 nudos y casi no puedo ver tu superestructura. Imagina disparar tan lejos. ¡Barco enemigo! ¡Listos, señor! El Hood y el Bismarck viraron a toda máquina para enfrentarse como dos caballeros medievales. El Hood dispara primero. El Bismarck responde al fuego. ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! Cuando disparas a 25.000 metros, estás disparando salvas. Cuatro u ocho proyectiles. Si pretendes alcanzar el barco de guerra del enemigo, disparas y observas los detalles desde la torre. ¿Ves dónde caen los proyectiles? Y alguien grita ¡Largo, corto, cerca! Y en cuanto alguien grita cerca, empiezas a disparar más veces seguidas. Lo único que pueden hacer en el puente es contar los segundos mientras los proyectiles vuelan. Y tú te limitas a seguir lanzando proyectiles. Uno tras otro, cercándolo. Algunos cortos, otros lejos. Y por fin, el impacto mortal. ¡Blanco! ¡Blanco! El pañol de municiones había sido alcanzado. La explosión partió la popa del barco. Mientras el Hood se hunde, la artillería de proa dispara la salva final. El Prince of Wales estaba muy dañado y tuvo que retirarse tras hacer un último disparo. Había 1.415 hombres en el Hood cuando explotó. Solo tres sobrevivieron. Es algo que aún hoy me pregunto. Desde pequeño me enseñaron que los ingleses eran nuestros enemigos. Nunca les había visto. Ni nunca había hablado con ellos. Y sin embargo, eran nuestros enemigos. Pero quiero que sepan que cuando destruimos el Hood, tras todos los hurras que lanzamos desde el barco, miramos los cuerpos que yacían en el océano. No sabíamos cuántos hombres habían sobrevivido, pero muchos nos dimos cuenta de que eran como nosotros y nos preguntábamos, todos nos preguntábamos, ¿por qué eran nuestros enemigos? Walter y Cal se han despertado antes del amanecer para rendir homenaje a los hombres del Hood que murieron a esa hora, hace 61 años. Aquella mañana, Cal, Walter y toda la tripulación solo sintieron la emoción de la victoria. Habían derrotado al poderoso Hood y tocado al Prince of Wales. Eran los héroes de la patria. El Bismarck era invencible. En Inglaterra, la noticia del hundimiento fue un duro golpe. Winston Churchill, primer ministro inglés y adversario feroz de Hitler, entendió el terrible golpe que les habían asestado. La reacción al principio fue de incredulidad. Después fue una tragedia nacional. El Hood era un barco muy querido, había sido adoptado por la nación británica, era el símbolo de la armada británica. Y ahora, aquel símbolo había sido destruido con una facilidad pasmosa. Fue un golpe mortal para el espíritu inglés en un momento crítico. En aquellos días, los ingleses estaban aterrorizados por los horrores de los bombardeos nocturnos y tenían hambre, ya que sus líneas de suministro eran cortadas poco a poco. Los gigantes nazis parecían imparables. Churchill comprendió los riesgos y respondió con una furia calculada. Ordenó a todos los buques de las fuerzas navales atacar al Bismarck. No hay nada tan vital para la nación en este momento como la destrucción del Bismarck. No me importa cómo lo hagan, pero deben hundir al Bismarck. Estoy teniendo unas sensaciones muy fuertes. Voy recordando más cosas a medida que nos acercamos. Puedo sentirlo perfectamente en mi estómago. Siento como un profundo agujero. Con seis décadas de diferencia, el Bismarck y el Keldisch navegan por el mismo lugar del océano. El mismo día, prácticamente bajo condiciones meteorológicas de tormenta idénticas. Es una extraña coincidencia. El Bismarck navegaba a salvo en medio del temporal frente a la costa de Francia. Los británicos estaban muy lejos como para detenerlo. Carl y Walter creían que tenían la victoria asegurada. Todavía pensábamos que podríamos conseguirla. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Pero el destino es caprichoso. Desesperados por detener al gigante, los británicos lanzaron un ataque prácticamente suicida en plena tormenta con aviones torpederos. Increíblemente, un torpedo alcanzó de lleno el timón. El barco averiado solo podía ir en círculo. La manada de lobos británicos se aproximó para la matanza. Entré en la sala de radio y pude oír cuántos barcos venían. Más y más flotas se aproximaban. Nos estaban rodeando. Después de oír eso, el último rayo de esperanza se desvaneció para nosotros. En el Keldish, otras esperanzas se acentúan a medida que se acercan al lugar del naufragio, solo a unas horas de distancia. El robot debería entrar por esta zona. El equipo de la expedición trabaja sin descanso para preparar la primera inmersión. Al amanecer de un día gris, la mañana del 27 de mayo, la tripulación del Bismarck intentaba prepararse para la batalla. A las 8.47, el almirante John Tolby, comandante británico, ordenó abrir fuego a sus acorazados Rodney y King George V. El Rodney y el King George se acercaron rápidamente disparando un proyectil tras otro. Los cruceros Suffolk, Norfolk y Sheffield se sumaron al ataque. Los proyectiles destrozaron la superestructura del Bismarck y a su tripulación. En total, 2.876 proyectiles fueron lanzados contra el Bismarck. El despiadado ataque duró una hora y media, dejando el casco del Bismarck en llamas. Pero seguía resistiéndose a hundirse. Contrariado, el almirante británico ordenó al crucero Dorsetshire lanzar sus torpedos. Hizo tres impactos. Cinco minutos después, a las 10.40 de la mañana, el Bismarck se hundió y desapareció en el abismo. 27 de mayo, 10.40 de la mañana, llegada al lugar del hundimiento. Con un inquietante paralelismo, el Keldish llega al lugar exacto 61 años después, casi a la misma hora. Para Carl y Walter, el presente choca con el pasado. Aquella otra mañana gris, miles de compañeros suyos se hundieron en el mar y yacen enterrados bajo ellos. En nombre de los camaradas del acorazado Bismarck, nosotros, los supervivientes de la cruenta batalla naval de 1941, en este día, queremos recordar a los que murieron en este mismo lugar aquel trágico día. En este día, nos gustaría colocar una corona sobre ellos. La corona del mar en constante movimiento. Paz en la tierra para siempre y para todos. ¡No más guerras jamás! Ustedes no se pueden ni imaginar lo mucho que me afectó mirar al agua y recordar lo que ocurrió hace 61 años en este mismo lugar luchando por salvarme y... sabiendo que soy uno de los pocos afortunados que sobrevivieron a aquella catástrofe. Bien, punto uno. Hacemos una buena pasada. Filmamos todo el descenso. Punto dos. Nos reunimos aquí, ¿vale? Y después hacemos unas fotos en esta zona. Tratándose de una tumba de guerra, el buque no puede ser perturbado. Los análisis forenses deben hacerse sobre las imágenes. Así que la coordinación entre la luz y la cámara es fundamental. Sí, movimientos pequeños, muy pequeños. Dejamos que el movimiento nos lleve. Genia Shemayev es considerado uno de los mejores pilotos de sumergibles del mundo. Si el Mir puede hacerlo, Genia también. ¿Puedes posar el Mir sobre esta zona? Sí, creo que es posible. Día de inmersión, 5.45 de la mañana, 28 de mayo de 2002. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Podemos empezar? ¿Estamos todos? Genia, cuando estés en el fondo, si ves escombros o marcas de deslizamiento o algo así, solo queremos que... La ceremonia más importante del día de inmersión es el encuentro de los Mir. Para ello, los planes de inmersión se revisan al detalle. Los estudiaremos después. Sí, sí. Y si tenemos tiempo, por supuesto. Siguiendo la tradición rusa, hay que firmar en el libro de Lidia antes de entrar en el Mir. Cuando ves a Lidia con el libro, ya sabes que toca inmersión. Atención. Suerte a todos. ¿Sonreíd todos? Ya estoy sonriendo. Es mi mejor sonrisa. Todo perfecto. Siempre hay pequeñas cosas en las que no piensas. Gracias. Nos vemos más tarde. Todos han pensado en esto durante meses. En la electrónica, en la óptica, tenemos las coordenadas del GPS, sabemos cómo llegar al lugar del hundimiento, sabemos cómo descender. Pero siempre habrá algo en lo que no has pensado. Es lo que yo llamo el factor X y podría ser una parte insignificante la que falle en un momento dado. Es una presión enorme. Hay gran cantidad de cosas en ese submarino que podrían fallar. Hay muchos lugares en los que se podría enganchar. Podría haber una implosión de las luces. Es una cuestión de suerte. No me preocupa mucho la seguridad personal. Los rusos saben lo que hacen con sus sumergibles. Los MIR son muy buenos. Han sido probados a 6.000 metros. Así que me siento bastante seguro. Pero bueno, no puedes evitar pensar en el hecho de que estás enfrentando tecnología e inteligencia humana a la fuerza del océano. Y el océano no es una fuerza trivial que puedas menospreciar. ¡Bien! ¡Todo listo en el número dos! Me gusta esto. No querría estar en otro lugar. Significa mucho para mí. Es como estar en un helicóptero. Me encanta pilotar helicópteros y esto se parece mucho. Entraña ciertos riesgos. Tienes que ser preciso y saber lo que haces. Asusta el lugar al que vamos. O sea, a 4.800 metros de profundidad. Los brazos sensores del Mir 2 llevan unos 8.000 vatios de luz de luz. El Mir 1 también está equipado para trabajar con el sistema de cámara estereoscópica de alta definición. Atención, Mir 2, cámaras preparadas. Cambio. La inmersión ha comenzado. Los dos sumergibles se dirigen hacia el fondo a casi 5 kilómetros de profundidad. La caja protectora de la cámara, también construida por Mike, tiene el mayor volumen que nunca se haya colocado a un sumergible pilotado. Cualquier fallo en el diseño podría causar una implosión. El efecto sería similar a una carga de profundidad con una onda expansiva que reventaría el casco del submarino y los mataría a todos en el acto. Bien, reloj en marcha, casetes preparados. Los cuatro casetes grabando. Es un examen triple, un examen triple en la inmersión. Triple revisión, triple revisión. Sí. A lo largo del lento descenso la presión aumenta inexorablemente. Alcanzará los 490 kilos por centímetro cuadrado. Dentro del sumergible está la esfera de la tripulación. Esta burbuja de acero resiste la fuerza de una columna de agua de 4.700 metros sobre ella. La presión total en su superficie será de 70 millones de kilos. Tiempo de inmersión 6 minutos 9 segundos. En los primeros 150 metros toda la luz de la superficie desaparece. La temperatura desciende a prácticamente bajo cero. Dentro, todo está húmedo por la condensación. El descenso de 4.800 metros hasta el fondo tardará tres horas. El Bismarck hizo el mismo recorrido en menos de 10 minutos. En cuanto se hundió, las fuerzas de flotabilidad e hidrodinámicas rompieron la popa. El barco se hundió como un misil de acero de 35.000 toneladas hacia las profundidades. Las fuerzas del mar rompieron el puente, el mástil y la chimenea. Tras enderezarse, el barco cayó entonces sin cambiar su posición durante el resto de su descenso hacia la oscuridad. Bien, Mir 2, estamos a unos 30 metros del fondo. ¿Puedes ver el fondo? 20 metros. ¿Ves el fondo? Ahora se ve. Precioso. Eso es como pisar la luna. Y tanto. Increíble. Eh, mirad eso. ¿Qué es? Oh, el fango que estamos levantando. Tras bajar 4.800 metros, el Bismarck cayó con una fuerza tremenda. El impacto formó un cráter y lanzó una gran nube de escombros. Mir 2, mir 2, aquí mir 1, estamos en el fondo. Profundidad, 4.820 metros. Tiempo de inmersión transcurrido, 3 horas, 15 minutos, 23 segundos. En algún lugar podremos entrar. Estamos mirando hacia la ladera. Sí, frente a la montaña. El Bismarck ha impactado contra la ladera de una montaña volcánica marina. Empieza a deslizarse hacia abajo, formando una profunda depresión en los fondos de arcilla. Entonces, 100.000 toneladas de agua son desplazadas por el impacto del barco, convirtiéndose en una corriente turbia de sedimentos, una especie de avalancha líquida. La corriente de sedimentos empuja al barco, dejándolo de costado sobre la ladera. Partes del barco que han impactado contra él están ahora alejadas. El casco arrasa el fondo marino iniciando una avalancha. La proa surca el lodo atravesando la ladera hacia el oeste. El leviatán por fin se asienta. Se ha deslizado un kilómetro montaña abajo. Todo este fondo ha sido afectado. Estamos en medio de la avalancha. Se puede ver dónde cayó y se rompió el barco. Ese barco llegó arrasando por aquí. Quizá estemos en la marca de deslizamiento. Se puede apreciar la forma en el sonar a la derecha. Esto me parece que es la marca de deslizamiento. Vaya, mirad lo profundo que está. se abrió camino por aquí como una excavadora gigante. Así fue. Sí, sí. Si seguimos la pared debería llevarnos directamente al barco. sí, ya veo algunos restos. Veo botas. ¿Dónde has visto botas? ¿A la izquierda? A la izquierda, sí. Ah, ahora puedo verla. ¿Sólo una bota? Sí. Es la bota de un oficial, ¿no? Mirdos, ¿dónde estáis? Al sur, por el campo de escombros. Vemos algunos objetos. Berkusen, ¿sabes qué es eso? Es un reflector, Mike. Sí, ahí está la rejilla. Veo algo. A ver, ¿qué es? Sí, ahí está. Sea lo que sea, es grande. Es el puente. El puente del almirante. ¿Lo ves? ¿Ves las ventanas? Cayó al revés. Ahí está el ala del puente y las plataformas. Las fuertes corrientes rompieron el puente del almirante cuando el barco se hundió. Diez minutos después, chocó contra el fondo marino. Después, el casco del Bismarck lo empujó a un lado y quedó al revés. Realmente te haces una idea de lo grande que era. Es enorme. Es como, como un edificio de cuatro pisos caído del cielo. El almirante Lutjens debía de estar ahí en esas ventanas. Mir uno, aquí Mir dos. Aquí Mir dos, adelante. Estamos al norte. Tenemos la torre del almirante. ¿Qué hacen ahora al norte? Seguid nuestras coordenadas ahora, donde está el puente del almirante. Tenemos que movernos a la derecha. Bien, nos dirigimos hacia ahí. Hay que ajustar un poco el sonar. Lo tenemos. Ya veo. Creo que está ahí. Sí, ahí está. Ya veo el Bismarck. Mira. ¿Es la proa? Sí, es la proa. Bueno, Jim, nos estamos acercando por el costado de Stribor. El boquete está por aquí. ¿Lo ves, amigo? Sí, sí, ahí está. Sí, ya vemos el barco. bienvenido al Bismarck. Bueno, chicos, tenéis que subir hasta la zona de cubierta para orientaros. Bien, estamos subiendo. Dios mío, esto es increíble. Es como si escalásemos una montaña. Ahí está el cinturón acorazado. Y ahora te digo dónde estamos. Estamos justo aquí. Aquí mismo, Genia. Chicos, ¿hacia dónde vais? Vamos hacia la proa, Jim. Estamos justo debajo de vosotros. Recibido. Qué bonito. Mira eso. ¿Sí? Guau. Es increíble. Oh, Dios mío. Miruno, Miruno, os estoy viendo, os estoy viendo. Cambio. Bien, nos dirigimos a Popa por la cubierta. Puedo ver algo de la esvástica. ¿Qué? Subimos por el cabrestante de labor ahora mismo. Se ven los sedimentos del deslizamiento sobre la cubierta, pero la teca está toda aquí. Mirad, ¡bum! Pasó por ahí en medio y probablemente lo atravesó todo hasta la torre. Hay una barbeta enorme. Sí, esa es Anton. Miruno, ¿dónde estáis? Os he perdido. Cambio. Mira esa enorme abertura. Justo donde estaba la torre. Estos enormes cilindros de cinco pisos o barbetas eran los soportes de las cuatro grandes torres de artillería del Bismarck. Las torres se mantenían en su posición sólo por la gravedad y cuando el barco se hundió se desprendieron hacia el fondo. Desde las bocas de sus cañones hasta la base del blindaje, cada torre tenía 30 metros de largo y pesaba 1.900 toneladas. Veo un antiaéreo. Una parte parece estar intacta. Bien, el siguiente paso es subir hasta el puente del Capitán, cambio. Arriba, Genia. Subiendo. Pero, ¿este cristal es de aumento o no? Ligeramente. Ligeramente. Tiene un poco de aumento. Dios mío, es enorme. Ahí está el puente, lo veo. El puente del Capitán, ¿no? Sí. Lindemann y Lutjens debieron de librar la batalla final desde ahí. Fue alcanzado, mira. esto es increíble, Mike. Te lo dije. No puedo creerlo. Es difícil no emocionarse. Los sumergibles se dirigen a popa por las torres de artillería secundaria. Parecen sorprendentemente intactas. Las torres secundarias del Bismarck eran tan grandes como las principales en los demás buques de guerra. Incluso en su silenciosa tumba, el Bismarck sigue pareciendo letal. con sus armas apuntando a un enemigo que nunca llegará. Los cañones ahora están en silencio. Sus tubos dan cobijo a las anémonas. Un cañón antiaéreo de 105 milímetros sigue apuntando al cielo. Un eterno vigía bajo un cielo nocturno que nunca verá el amanecer. a los hangares hacia la popa. Ah, ¿seguimos? Sí, hacia la zona de atrás de los hangares. Ahí está la catapulta. Ahí está, la puerta del barco. Sí. El Bismarck tenía cuatro hidroaviones arado 196 que eran lanzados desde una catapulta en medio del barco. Nadie ha entrado nunca en los hangares para confirmar si todavía queda algún avión dentro. Bien, estamos a punto de abrir la puerta. Abrimos ya. Bien, estoy saliendo. ¿Saliendo? Todo bien. Mike, dime cuál es la situación. Parece que es neutral. Listo para salir cuando tú digas cambio. De acuerdo, recibido. Adelante. Veamos cómo bajas a la zona de hangares. Cambio. Recibido. Sí, todo va bien. Se vemos muy bien. A pesar de los casi 620 kilos por centímetro cuadrado de presión, el submarino de Mike funciona perfectamente. Es el momento de realizar su cometido. Entrando en el hangar. Recibido. Dios mío, es enorme. Fíjate. Voilá, un avión. Restos de avión. Mira, está la cabina. La cabina, genia. Genia, ¿ves el avión? Es el fuselaje. ¿Es un avión? Sí, es el marco de la ventana. Aquella última noche, el capitán quería que llegara tanta información y documentos a tierra como fuera posible. Quería enviar el hidroavión de vuelta a tierra con nuestro diario de guerra. Todos le dieron al piloto mensajes y notas para sus seres queridos en casa. Pero, el pobre hombre, no consiguieron que funcionase la catapulta. Al final, no salió. así que el hangar recibió un impacto directo. Eso parece, sí. Y dejó la cola de ese timón hecha trizas. Es como estar fuera de tu cuerpo. Como si te convirtieras en submarino y te olvidaras de dónde estás. ves el sumergible y dices ahí está el MIR-2. Un momento, yo estoy en el MIR-2. Tras nueve horas en el fondo, la batería del MIR comienza a agotarse. Es hora de iniciar el ascenso a la superficie. Pero primero, Elwood tiene que regresar a su caraje. Sin el coraje y la pericia de cowboys como Vladimir Patrovsky no sería posible recuperar los MIR. Tras un duro viaje a la superficie, el equipo agradece lo que pasan estos cowboys para llevarles sanos y salvos a bordo. Es un lugar espectacular. Realmente espectacular. ¡Eh, capitán! ¡Eh! Llevo todo el día esperando. Su barco está en muy buen estado. ¿De veras? Sí, sí. ¡Oh! surge de la oscuridad como un un fantasmagórico muro de acero. No se parece en nada al titán. Fue tan emocionante. Quiero decir, Dios mío, vas por el fondo del océano y de repente subes más y más y más y más y más. Parecía como si subiésemos por un rascacielos. Es lo que quiero que hagáis. El mantenimiento del Elwood parece una intervención quirúrgica. El módulo electrónico compensado por fluidos es como el sistema circulatorio. Debe recibir una transfusión durante la operación. ¿Te salvará el paciente? Sí, el paciente vivirá, creo. Este submarino está vivo. Lori Johnston es microbióloga y su especialidad es el estudio de microorganismos en ambientes extremos. No hay solo un tipo de bacteria ahí abajo. Hay una comunidad o asociación. Así que hay un puñado de bacterias con una relación simbiótica extrayendo o sacando elementos del acero que usan para construir esas estructuras en forma de carámbano sobre los pecios. Estas estructuras en sí mismas son una entidad viviente. Os haremos el MIR-1 justo aquí. Vosotros lo haréis aquí. Lori se prepara para una inmersión donde realizará experimentos con bacterias en el barco. Arrímate. Cuidado. Ella va a ser la segunda mujer que jamás haya bajado a más de 4.500 metros. Tiene que ser increíble verlo todo con su color verdadero. Estamos muy cerca de algo, Tony. ¿Ves esa cosa? ¿Qué crees que es? Eh, Mike, ¿qué te parece esa cosa? ¿Qué otra cosa podría ser una estructura redonda con varios niveles sino la parte central de la torre? Sí, es la torre de artillería. ¿Conoces la gran torre principal? Tiene una parte larga debajo. Las torres de artillería de 1.900 toneladas de peso cada una chocaron contra el lecho y se enterraron de inmediato. La estructura interna de las torres tenía cuatro alturas y puestos para 21 hombres. Ahora, dichas estructuras están sobre las torres como monumentos. El equipo puede identificar esta torre por el número de plataformas y su posición en el lecho. Es la torre Dora la que estaba más a popa. Durante los últimos minutos del Bismarck, Carl, Walter y Heinz se refugiaron detrás de la Dora justo antes de tirarse al mar. Esto es algo muy interesante, chicos. Creo que hay un tubo saliendo del fango. Está un poco más a tu izquierda. Recibido, lo vemos. El Mir 2 se posa en medio del barco, al lado de la catapulta de Estribor, para que Elwood pueda realizar una exploración más ambiciosa. Bien, voy a salir. Vale, ya salgo. Soltando fibra. Avísame cuando vire. ¿Hablas con él, Lori? Por favor, dile que estoy orientado. Elwood ya está orientado. Cambio. Recibido. Muchos de los proyectiles británicos llegaron por vavor, dañando las cubiertas superiores de este costado. El crecimiento bacteriano es intenso donde los proyectiles eliminaron la pintura, lo que indica que esta parte del barco fue un infierno durante la batalla final. Fue muy dañado. Dile que está totalmente reventado. El camino está destrozado. Montones de cables y daños. Cambio. ¿Podéis seguir a estribor y filmar ese cañón? Creo que es S3. Cambio. Recibido. Nos acercamos a lo que parece el impacto de un proyectil. Todas las torres secundarias tenían uno o más agujeros de proyectiles de calibre medio. Proyectiles de 150 o 200 milímetros que perforaron el blindaje para estallar dentro, matando a los soldados de artillería al instante. Mira, ahí está la barbeta. La barbeta de la torre dora. La estructura interna de la torre, la del campo de escombros, iba ahí dentro. Las torres principales disparaban proyectiles de 381 milímetros. Al ser tan grandes, necesitaban un sistema hidráulico para levantarlos, cargarlos y dispararlos. Los proyectiles pesaban una tonelada y viajaban a una velocidad 2,5 veces superior a la del sonido. Al impactar, el proyectil antiblindaje estallaba, lanzando metralla mortal y una pieza de su blindaje que a su vez se convertía en un segundo proyectil supersónico. Este segundo proyectil perfora las paredes interiores lanzando más metralla. Tras un retardo de menos de un segundo, el proyectil explota dentro del barco para eliminar al mayor número posible de personas. El proyectil podría haber estallado desde abajo y podría haber volado la sala de radio. Es una posibilidad. Los británicos utilizaban el mismo tipo de proyectiles antiblindaje, pero ¿fue realmente el fuego británico el que hundió al Bismarck? Analizando los daños de la batalla, Mike y Jim esperan resolver una antigua polémica de seis décadas. Va atravesando el barco. ¿Fue el Bismarck hundido por proyectiles y torpedos como decían los británicos? ¿Fue el Dorset Shire el que dio el golpe de gracia que hundió al poderoso acorazado? ¿O fue hundido por su tripulación como mantienen los supervivientes alemanes? Este barco fue hundido por nosotros mismos. Había orden de atacar y volar el barco. Cada bando tiene sus razones para atribuirse el hundimiento. Los británicos por lo sucedido al Hood y los alemanes porque querían creer que tuvieron el control sobre su destino en aquellas últimas horas. Solo un estudio de daño sistemático de proa a popa por dentro y por fuera podría resolver esta incógnita. Quiero una exploración completa del casco alrededor hasta aquí para ver todos los agujeros y daños. El MIR-1 se dirige hacia el cráter de impacto del Bismarck a un kilómetro ladera arriba desde la zona del hundimiento. Sí, veo algo. Sí, algo interesante. Algo muy interesante. Deberíamos tener cuidado. Sí. Creo que es el cráter. O eso parece. Pero es peligroso. Sí, hay que subir. Estamos encima de algo. Es parte del barco. No puedo pasar por ahí. Tienes que subir, Anatoly. Sube, sube. Vas a posarte sobre algo. Sube, sube, sube. No bajes. No sabes qué hay detrás. Hay que subir. Hay que subir. La enorme pieza del casco que yace lejos del Bismarck es un misterio. Posteriormente, será la clave para desvelar el secreto del naufragio. Hemos aterrizado justo encima de esa maldita cosa. De repente, bajé y era un cláter. Sí, con un barco dentro. No necesito emociones tan fuertes. Cabía la posibilidad de que algo nos enganchara. ¿Sabes? Bien, buen trabajo. Nos has sacado de ahí. Desde luego. Lo has hecho muy bien. Comienzan su estudio de daños en la proa. Atentos, aquí hay algo. Identifican la cabeza de un proyectil históricamente importante. Mientras el Hood se hundía, el Prince of Wales fue herido en otro intenso bombardeo. Respondiendo al ataque, uno de los proyectiles lanzados alcanzó al Bismarck. El proyectil atravesó la proa de Vavor a Estribor, dejando un agujero de dos metros. Es un agujero enorme. La salida está ahí. El informe de daños llegó al puente. El Prince of Wales había hecho dos blancos a más de 12.000 metros de distancia. El que impactó en la proa estaba por encima de la línea de flotación, pero miles de toneladas de agua seguían entrando debido al oleaje. El otro impactó bajo el blindaje lateral, inundando la sala de calderas y provocando una escora de 9 grados a Vavor. El daño obligó a Lindemann a reducir la velocidad de unos pocos nudos, lo suficiente para sellar el destino del Bismarck. Encendido interruptor 24 en posición. Jim se prepara para pilotar a Lellwood por dentro del buque. Te da una fantástica perspectiva de los barcos que no se consigue rodeándolos en un submarino. Eres como una persona, como alguien que recorre las cubiertas en aquella época. En el costado de Estribor, el boquete de un proyectil parece ser lo bastante grande como para entrar. Es una maniobra peligrosa. Voy a intentar entrar por ahí. No tengo ni idea de si cabremos. Para bien o para mal estamos dentro. No sé si cabré por ahí. Bien, cabemos. Estupendo. Ya estamos oficialmente dentro del barco. Mira, fijaos en los daños. Vaya, si giro a mi derecha debería haber una puerta. Ahí está la puerta. Interesante crecimiento alrededor de la puerta. Sí. Ahora estamos entrando en algo, creo que es la oficina de Carl. Es la oficina de Carl, aquí es donde trabajaba. Justo al lado de la oficina del ayudante. Este es el puesto de Carl. lo comprobaremos. ¿Ve la silla? Tiene que decirnos si le resulta familiar. Dos mesas. Parece que son mis estanterías. Esto parece una librería. ¿Está usted seguro? Sí. Y esto parece una mesa larga. Sí, ahí nos sentábamos a trabajar. Había tres personas, una aquí y otra aquí. Sí, a lo largo. Y a veces se sentaba otro a la derecha, una cuarta persona. Sí, cuando había mucho trabajo. Buscamos su máquina de escribir, pero no la encontramos. Esto es realmente increíble. Sí, a viva mis recuerdos. Y los míos. ahí trabajaba usted. Sí. Un rasgo llamativo del hundimiento es que falta la popa. Los últimos 15 metros simplemente no están. Aunque el núcleo del buque estaba blindado, la popa no. El fino acero se abrió como cortado por una guillotina. Estamos viendo el mamparo de popa. El mamparo blindado, toda la popa fue seccionada. Si el barco estuviese intacto, estaríamos dentro en este mismo momento. La cubierta de popa está ahí. Es interesante ver cómo se destrozó esta cubierta de teca. Tuvo que ser muy violento. No pudo romper hacia arriba. debió de partirse desde el borde debido a una inversión de la flotabilidad ya que se rompió en esa dirección. Esa es la esvástica. Por ahí caminó Hitler cuando estuvo inspeccionando el barco. Estamos sobre la esvástica ahora mismo. Seguimos adelante. Bien, ahí está la hélice. La hélice de estribón. Bajo la popa seccionada, el equipo de inmersión busca pruebas del famoso ataque de los aviones torpederos Swordfish. Afectado por los proyectiles lanzados desde el Prince of Wales, el Bismarck estaba en la línea de tiro de los biplanos. Uno de sus torpedos causó su final. Pero nadie ha visto realmente los daños. Ahí está el timón. Parece que el timón quedó incrustado en la hélice. Bien, esa es la hélice central y eso el timón. Mira, están incrustados uno dentro del otro y la hélice central indica, a ver, podría indicar sin duda que estaba girando cuando sucedió. ¿Qué es eso? ¿Un boquete? Es un agujero sin duda. De acuerdo, o sea que hay un enorme boquete justo encima del timón. Es sin duda el boquete del torpedo. Bien, Mike me va a matar por esto, pero... Sí, ya estamos en la sala de turbinas. Ahora mismo estamos viendo el mamparo de popa. Han encontrado un boquete hecho por un solo torpedo que cambió la historia. Saben lo desesperada que es la misión. Muchos de estos hombres nunca habían pilotado un swordfish y los que lo habían hecho no había sido en combate. Debido a la oscuridad y al mal tiempo les lleva casi dos horas localizar el Bismarck. Cuando lo hacen, lo rodean, le atacan por vavor, por estribor, sin pensar en su propia seguridad. Se enfrentan a un barco que ha desplegado una gran cortina de fuego antiaéreo. Ellos están pilotando aviones lentos y antiguos, pero están desesperados por alcanzarlo. Una y otra vez se mantienen sobre el mar, alzándose sobre sus cubiertas, dirigiéndose hacia el fuego antiaéreo, intentando esconderse en las nubes, haciendo todo lo posible para intentar que sus torpedos alcancen los costados. Fue un ataque valiente, uno de los ataques más valientes de la guerra. Lanzaron torpedo tras torpedo, pero el Bismarck los esquivó todos, excepto uno. Por increíble que parezca, un solo torpedo le asestó un golpe mortal en el timón de estribor, averiando el barco, que sólo podía navegar en círculos. Habían descubierto su talón de Aquiles. Desesperada, la tripulación intenta reparar los daños, pero el agua que entra por el boquete les obliga a retroceder. Nunca llegaron a saber el alcance real de los daños. Bien, ahora estamos mirando por el agujero, así que si bajo, debería salir. Sabiendo lo que sabemos ahora, por mucho que hubieran hecho, la tripulación del Bismarck no habría podido hacer nada para desbloquear el timón. Lindemann mandó un escueto mensaje por radio a la comandancia naval. Imposible gobernar el buque, lucharemos hasta agotar el último proyectil. Larga vida al Führer. El carácter repentino e irrevocable del mensaje dejó atónitos a los tripulantes y a los radiotelegrafistas de a bordo. La noticia corrió entre la tripulación. La esperanza se tornó desesperación. Les habla el capitán. A primera hora de la mañana, el capitán Lindemann anunció que podían coger lo que quisieran de las bodegas. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte. Faltaban pocas horas para el amanecer. Los hombres se preparaban para la batalla final. ¿Está dañado aquí? Se hace un registro meticuloso de los daños, de modo que la batalla pueda ser reconstruida. Daños por proyectil en el costado de Babor. Encuentran cientos de marcas de proyectiles, marcas producidas por los que estallaron contra el blindaje, pero no lograron penetrar. Las marcas cuentan la historia de la lluvia de proyectiles que cayó sobre el Bismarck en la batalla final. Al amanecer, los británicos se aproximan para destruirlo. El almirante Tolvi abre fuego sobre el Bismarck a unos 25.000 metros, acortando la distancia que le separa de él hasta situarse a unos 2.700, disparando proyectiles casi a ras de superficie que penetran en el Bismarck por la torre a través de la superestructura. Sin duda, querían vengarse de los alemanes por lo que le habían hecho al Hood. El propio Tolvi ordenó al capitán del King George acercar el buque lo más posible al Bismarck para poder mirar a través de sus trismáticos y ver volar los trozos de aquel barco. Lo apresaron, querían destruirlo. El Rodney dispara proyectiles de 406 milímetros al mismo. Golpe a golpe. El King George dispara proyectiles del 356. Mazazo tras mazazo. Y los tres cruceros están machacándole con sus proyectiles. Acabando con él. El objetivo principal de los artilleros británicos era el puente. Si destruían el cerebro del barco sería totalmente vulnerable. El puente del almirante de cuatro pisos se desprendió en el hundimiento. Pero Luchens y Lindemann dirigieron la batalla desde el puente del capitán que aún se conserva. Justo tras el puente del capitán hay una torre blindada desde la que se dirigía a la artillería principal. Es una cámara acorazada con paredes de 360 milímetros de espesor. Aproximándose por Estribor la tripulación del submarino se sorprende al encontrar el puente y la torre prácticamente intactos. Seguro que tiene marcas pero no parece que lo hayan atravesado. No reventó todo. Es una puerta tremenda. Una buena puerta. Pero al desplazarse a babor sus ilusiones se pierden. Los proyectiles de la armada británica han acribillado el puente y lo han destrozado. Está funcionando. Bien. Más abajo. A ver si podemos echar un vistazo por dentro. Este es el mando de artillería de Proa. Era el centro neurálgico de batalla. El primer oficial de artillería Schneider dirigió las cuatro torres principales desde esta torre de mando. A las 9.02 uno de los proyectiles del Rodney alcanza de lleno la torre. El proyectil atraviesa la cubierta y explota contra la torre reventando la gruesa puerta blindada. La sacudida mata a Schneider y a los que están con él acabando con la dirección de la artillería del Bismarck. La explosión debió de ser terrible cuando fue alcanzado. Dios mío, mirad los agujeros de los explosivos. Por ahí entró el proyectil y atravesó el puente. Al atacar por Stribor desde muy cerca el Rodney le asestó un tiro mortal. Un proyectil atravesó el puente del capitán. Boom. Dios, lo atravesó por completo. Mirad, se abrió por ahí. se abrió como un queso. Esto debería llevarnos directamente al puente si ha quedado algo por donde podamos entrar. El agujero del proyectil debería estar aquí. El proyectil del Rodney debió de matar en el acto a Luchens y a Lindemann. Al menos vemos pintura. Sí. Para variar. Una oficina. ¿Veis las dos mesas? Parece un colchón. Sí, debió de ser la litera de alguien. qué desastre. Qué desastre. Destrozado por el proyectil. Jesús. Está destrozado. Parece que se fundió todo, ¿veis? Debió de ser un verdadero infierno. Bien, salgamos de aquí. El MIR-1 completa su inspección del costado de Babor. El blindaje del casco está prácticamente intacto, en contraste con la devastada superestructura. Sorprendentemente, a lo largo de todo el cinturón blindado por ambos costados del barco, solo hay dos agujeros que lo atraviesan totalmente. Ambos están en el costado de Estribor, lo que indica que fueron los proyectiles de 406 milímetros del Rodney. Otros dos proyectiles perforaron el blindaje más ligero sobre el cinturón principal. Los barcos británicos dispararon 2.876 proyectiles. De ellos, unos 700 eran proyectiles del 356 y del 406 que podían haber perforado el blindaje lateral. El equipo se asombró al descubrir que a lo largo de los 425 metros de blindaje lateral solo hay cuatro entradas, solo cuatro impactos de 700 posibles. Si los proyectiles británicos no perforaron el casco, no hundieron el barco. Pero, ¿y los torpedos? El Dorset Shire afirmó que tres torpedos habían alcanzado al Bismarck poco antes de hundirse. ¿Pudieron haber sido los golpes mortales? Para localizar boquetes de torpedo tenían que inspeccionar la parte inferior a nivel del fango. Mike, estoy viendo algo bastante extraño. Encuentran algo asombroso, un gran boquete de unos 30 metros de largo con un borde superior perfectamente cortado. Obviamente no es un agujero de torpedo, pero ¿qué es? Encontraron más boquetes de gran tamaño con los bordes superiores perfectamente cortados a ambos costados del barco, tanto hacia proa como hacia popa. En total un 40% de la obra viva había desaparecido por completo. En lugar de respuestas habían encontrado más incógnitas. Yo estoy casi seguro de que el trozo pintado de rojo del Bismarck sobre el que aterrizamos de unos 27 metros de largo es el trozo que corresponde al boquete, lo que me llevaría a pensar que parte de los daños no fueron debido a los torpedos, sino al golpe. Creo que el barco baja, golpea la ladera, primero de proa, se escora y se desploma. Es una fuerza brutal, el casco literalmente reviente. Piezas del casco de muchos metros de largo salen volando por ahí y después el barco se desliza, 300 metros ladera abajo hasta que se asienta. Puede que nunca sepamos cuál fue el daño del torpedo. Solo una minuciosa exploración del interior utilizando el R o V podría aportar respuestas. Donde reventó el casco fue en los puntos débiles y los impactos de los torpedos pudieron crear estos puntos débiles. ¿Significa que un lado del boquete es un impacto de torpedo y el otro lado es un impacto de otro? Puede ser. Eso podría ser un agujero. Tiene todo el aspecto de ser un boquete. Sí, este torpedo le dio de lleno. Quizá podamos entrar por ese agujero. Y ya estamos dentro. Bien, ahora ya estamos abajo. Estamos donde explotó el torpedo. Y ahí está. Ese es el mamparo blindado. Está casi intacto. Se puede ver que no está dentado, no está perforado ni deformado. Está de una pieza y perfecto. Y se ve claramente que resistió los impactos de los torpedos. Los boquetes debía de haber tanques de combustible y tanques de agua que hicieron de parachoques, de modo que los torpedos no mataron a los que estaban dentro del barco. El mamparo blindado fue diseñado para soportar el impacto de un torpedo y así lo hizo. Las delgadas paredes del tanque reventaron, pero el mamparo interior está intacto. El corazón del buque no había sido perforado. Ya que no se inundó el núcleo, los torpedos no pudieron hundir el barco en aquellos últimos minutos. Lo interesante es que todo lo que hemos encontrado en esta especie de examen forense del barco apoya su historia y de hecho explica su supervivencia. El almirante Tolby se acerca cada vez más a él hasta que al final están disparando casi a ras. Irónicamente, la proximidad del objetivo resta eficacia debido a la trayectoria plana del proyectil. Las cargas resbalaban sobre el agua o no llegaban a la profundidad necesaria para impactar. Los proyectiles destrozaron la superestructura y diezmaron a la tripulación, pero no alcanzaron el núcleo, no hundieron el barco, solo lo torturaron. Para salvarse de esta furia, la tripulación hundió el barco. El tiempo corría y Carl, Walter y Hines sabían que pronto tendrían que vérselas con la violenta tormenta que había afuera. En aquella batalla todo el mundo sabía que los mandos habían dado la orden de abandonar el barco a casi toda la tripulación. Entonces, en lugar de tener preparada una ruta de salida, simplemente me uní a un numeroso grupo de soldados que luchaban por salir. Me uní a ellos y no dejé de mirar arriba por si veía la luz del día. Y en lugar de planear una ruta de escape, me limité a seguir a los que se dirigían hacia la luz. Pasé por la zona de oficiales hasta que vi una luz. No había otra salida. Tenías que ir corriendo hasta la escalerilla más próxima y la escalerilla más próxima era la de la zona de oficiales. ¡Vamos! ¡Sálgan de aquí! 200 hombres empujan y luchan por subir por la escotilla del Alcázar de Babor, incluido el primer oficial, Earls, que había dado la orden de abandonar el barco. ¡Hadme pasar! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Fuera! Un proyectil atraviesa el blindaje del costado de Babor y explota entre ellos matándolos a casi todos. Este boquete fue hecho por un proyectil que mató a 200 hombres en un instante. Cuando salí por aquí regresé por este lado para volver a mi taquilla a recoger unos efectos personales. Bien, por donde estaba la puerta estanca entró un proyectil justo por allí. y caí sentado aquí. Acabó con su trasero en el suelo. Lo del trasero es literal. Sí. tú lo has dicho, tú lo has dicho, Ya, entiendo, entiendo. Bien, cuando salía la cubierta de Babor, prácticamente todo estaba destrozado, estaba ardiendo y había grandes llamas, había hombres heridos por todas partes. Justo como decía el lema del Bismarck, aquí corre sangre y hierro, literalmente. este es exactamente el camino que Heinz siguió cuando logró escapar del barco. Salió por aquí hacia la derecha. ¿Veis eso que está a la derecha? Eso estaba bajo el agua. El barco estaba esporado y por aquí el alcázar estaba inundado. La sangre corría por las cubiertas y todos los hombres heridos estaban amontonados, desmembrados, aún con vida. Justo aquí ocurrió la explosión del proyectil que cayó a Popa junto a la torre. Hay un gran boquete en la cubierta. aquí fue donde Heinz Steck se encontró con un amigo que había perdido las piernas justo donde está iluminando el foco. Según Heinz, su amigo le pidió un cigarrillo y Heinz se lo dio. lo primero que vi fueron cientos de cadáveres esparcidos por la cubierta. Cuando salía la torre Dora, la escena era realmente espeluznante. Había cadáveres por todas partes. La cubierta se tiñó de rojo con la sangre y debido a la escora el agua salpicaba los cadáveres y la sangre lo arrastraba todo. Así que continué hacia la popa del barco. Me uní a un grupo de 20 o 25 hombres. Recuerdo que Lillenheim Bechbach estaba allí y dijo bien, ahora chicos inflemos los chalecos almavidas y después dijo un último Heil al pueblo alemán a la patria pero no a Hitler y después recuerdo que me deslicé por la cubierta por el costado de babor. Después caímos al agua. ¿Te acuerdas de aquel chico? Creo que lo recogieron también cuando nos salvaron. Recuerdo que no hacía más que decir Dios mío esto es el final. Se acabó todo. Nos tambullimos en el agua en grupo y recuerdo que durante un rato el grupo siguió a su alrededor pero luego nos dispersamos en todas las direcciones. Parecíamos tapones de corcho cabeceando arriba y abajo en el mar. El Dorcet Shire y el Maori acudieron al rescate pero se marcharon tras avistar un submarino alemán. Mil hombres fueron abandonados y murieron en las frías aguas. cuando subimos a bordo del buque inglés nos dimos cuenta de que los británicos podían ser perfectamente nuestros amigos por el modo en el que nos trataron. La verdad no podríamos haber sido tratados mejor. Así es como tratas a los amigos no a los enemigos. Eso pensábamos. A veces ves una forma que corresponde a un cuerpo o ves ropa flotando pero no sabes si eso podría haber sido una bota o podría haber sido un hombre. No hay forma de saberlo porque los restos desaparecen solo se conserva el cuero. Michael Michael Weiss, Michael Weiss, todos atentos, por favor. Lea conmigo lo que pone en la placa, a cambio. En memoria de la batalla que aquí tuvo lugar. Y en memoria de los miles de jóvenes que murieron aquí y de los miles que murieron por enfrentarse a este poderoso barco. Estos restos son un monumento, un monumento a la locura de la guerra. Aquí Keldish, todo en orden, transmisión recibida. A Walter le gustaría decir también unas palabras. Recibido. Nosotros saludamos y recordamos a todos los camaradas que nunca más vieron su hogar. El único hogar que han visto durante 61 años ha sido el fondo del océano. Descansen todos en paz. Camaradas, no habéis sido olvidados. Nosotros haremos que siempre se os recuerde y esperemos que siempre sea en tiempos de paz. Los grandes acorazados han desaparecido, al igual que los dinosaurios. Pero solo porque han sido sustituidos por armas más temibles. El Bismarck ocupa su lugar en las profundidades. Un hogar para bellas criaturas marinas y un recuerdo eterno de una época en la que el mundo se volvió loco. Un hogar para ecuist y un hogar para elevar Gracias por ver el video.